No, a mí me han dejado ustedes un camino ahí, va a ir a los piernas. Tienen una hora, eh. Entonces están las ocho. Sí. Están las nueve en el país. No. No, no. No, no. 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 La brigandina me ha pillado porque es de la patrulla toda la noche. La brigandina me ha pillado. 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 ¿Qué es lo que te pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!